Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, donde estamos los solteros arriba de la mano Cuentos solteros de la noche arriba de la mano Somos todos, somos todos juntos La primera pareja, vamos a ver donde está la parejita para salir Buenas noches, vamos a hacerle Pagadísimo, bueno Paso Muy bien, grandes amigos de la cooperativa y chucha y limitada Quisiera volver el tiempo para empezar otra vez Quisiera volver el tiempo para empezar otra vez Para empezar otra vez, para decir que te quiero Que las amores de la mano para decir que te quiero Que las unidades de la mano La razón de mi vida, solamente en el sur La razón de mi vida, solamente en el sur La razón de mi vida, solamente en el sur La razón de mi vida, solamente en el sur Vámonísimo, bueno Esa bandita, 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 bandita De la venta, de la venta Doble a esos solteros que nos tengan enamoradas Salido de la mano, por favor Así empezaba algo bonito, algo chévere Eso El caballero que vino con su enamorada a la pieza por ahí, por si acaso Esa chévere a la manchita ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vas a venir ahí! ¡Vas a venir! ¡Los que se enamoraban de la primera vista de esa huambra bonita! ¡Van a la pomazón! ¡Eso es! ¡A los solteros! ¡A su salud! ¡A su salud! ¡A los saboreanos que se apregan a hacer una cerveza por ahí! ¡Eso es! ¡Qué rico! ¡Ese calla de con Sudamérica! ¡Alego al mundo! Un día te conocí, un día te mude ¡Chinso de la heredita y bendita te mude! Un día te conocí, un día me enamoré ¡Chinso de la heredita y bendita te mude! ¡Ahora eso no ando, ahora eso es un viejo ¡Ay, me duele el corazón! ¡Cuánto me ha perdido de ti! ¡Ahora eso no ando, ahora eso es un viejo ¡Ay, me duele el corazón! ¡Cuánto me ha perdido de ti! A la gente te conocí, un día te conocí, un día te conocí, un día me enamoré, un día me enamoré y un día me enamoré. Ya se vienen los premios, ya se vienen los premios para el baile de la hora que bonita Porque tú me falleces, porque tú me falleces Diciendo yo te quiero, diciendo yo te amo Porque tú me falleces, porque tú me falleces Diciendo yo te quiero, diciendo yo te amo En la realidad tú, yo te miro conmigo Porque tú me falleces, soy de leche a ti En la realidad tú, yo te miro conmigo Porque tú me falleces, porque tú me falleces Diciendo yo te quiero Qué bonito, qué bonito, qué bonito Bueno, vamos a echarle un abrazo Y que abriben los llenos Y que vivan los heroines por ahí Y que beban los que no están bailando en el cielo Es una cervecita bonita y caliente Es una decir, no. Hay grandes seguidores, soy Ismalli, producción de senoli El maestro de ahí Vamos. Zapatano, 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 Juancu Water, Zapatano, Juancu Water, Zapatano, Juancu Zapatano, Juancu burning,主 Thank you. ¡Gracias! 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 Tú sabes mi chiquitita. Cuanto te quiero. ¿Dónde están los tíscanos? Los tiktokeros arriba la mano, y las tiktokeras salen ahí, les hago una pregunta, el caballero que vino con la mosita a la fiesta arriba la mano, los que están con la mosita, o sea la cangui, nada más, paso, sopañado, eso para arriba, para arriba, como salió bonito, ¡Qué bonito dice! Tú sabes mi chiquitita, cuánto te quiero, estoy en amor, tú sabes mi chiquitita, cuánto te quiero, estoy en amor, 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 estoy en amor. Con esa gente más alegre, arriba la mano Son los solteros, arriba la mano por favor Cuatro solteros en la fiesta o en la noche si una vez más Es, los solteros, arriba la mano Arriba la mano solteros, arriba la mano solteros Y ahora las chicas solteras, arriba la mano Mujeres hermosas, solteras, arriba la mano Es, y los hombres casados también por acá por favor Walmi Mandaiscas, arriba la mano Las que viven mandadas por su esforza, arriba la mano Vamos Piqui ¡Pasa la vuelta! ¡Cómo bonita chale! ¡Qué bonito! Que viven los cumpleaños Pequeña ni tú eres Y de una paisanita Así como tú eres Te quiero Así como tú eres Te quiero Así como tú eres Te quiero Para la agencia suizor, la lluvia ilimitada con camino Como quisiera tener el pecho y con el paso De la vuelta, de la vuelta, le siga bonita, de la vuelta Eso suavecito, suavecito De donde se la vuelta Sacará mano del bolsillo, caballero, eso no huele, a ver Bueno, se le da a mi gran amigo A nuestro gerente, la lluvia ilimitada Para el ingeniero Lumi y Chazaca, en el que yo, a tu cariño Senga arriba, adentro A esa vez, ven De la vuelta, pero no hará la vuelta, no hará la vuelta, no hará la vuelta Y el caballero que está enamorada Enamorado, vaya A los cumpleaños también por ahí, por si acaso Echarendome la mano Eso, ahí, ahí Eso, el cumpleaños del mundo Don Álvaro, vaya Buena, chale, bonito, ahí Buena, chale, bonito, ahí Buena, chale, bonito, ahí Buena, bonito, esta es chiquita Y la chamborina está sin la mitad Pensando que te quiere, que te haga Pensando que te haga, que te haga Enamorado, donde estás sin la mitad Y la chamborina está sin la mitad Pensando que te quiere, que te haga Pensando que te haga, que te haga A la izquierda, a la derecha A la derecha A la levedad a la cocinera, salía por ahí Pensando que te haga, que te haga Moviendo la cadera, moviendo la cadera, eso bonito A los jabañeros que no están tomando ni agüita caliente ni la cerveza por ahí Esa, felicitaciones a cada uno de ustedes ¿Cómo lo esperan por su esposa en la casa cuando llegue sin oler a los colores? ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Saca a la pareja! ¡Vamos, mis grandes amigas! ¡Eso es chévere! ¡Vamos, venganos! ¡Para los solteros por siempre! ¡Vamos, venganos! ¡Vamos, venganos! ¡Vamos, venganos! ¡Vamos, venganos! ¡Vamos, venganos! Para decir que no quiero con mucho cariño ¡Vamos, venganos! ¡Vamos! ¡Vamos, venganos! ¡Vamos, venganos! ¡Vamos, venganos! ¡Vamos, venganos! ¡Vamos, venganos! de la lluvia ilimitada, ¿dónde se llama el bravo? Llevarán, llevarán los recuerdos para que muestran allá en la agencia. ¡Eso! Para las cajeras de sus calles, la cooperativa de lluvia, a la secretaria. ¡Falzón! ¡Voy a la bonita verde! ¡Solta ya! ¡Solta ya! ¡Solta ya! ¡Solta ya! ¡Solta ya! ¡Solta ya! ¡Falzón! ¡Maratina grita! En los Estados Unidos de América. ¡Maratina grita! Dice escrito Dices que me vas a ir en mi casa, déjame un solito, por sufrir, dices que me vas a ir en mi casa, déjame un solito, por sufrir. Esta bien mi chiquitita con ella, anda desde que se pañe amor, esta bien mi chonca con ella, y que te vayas mi pañe amor. ¡Vaya, vaya, vaya! Todo mi amor yo te di para ti, y así tú me pagas maldita, todo mi amor yo te di para ti, y así tú me pagas maldita. Anda grande chiquitita con ella, ojalá que no me resulte, anda grande chiquitita con ella, ya no quiero verte más allá, amor. A cinco dólares, dos por cinco, dos por cinco las roditas para el sol. ¿Quién se lleva dos por cinco las roditas? Sacará nada más la botella también, sacará nada más la botella también, la botella que me mandó el de 20 generos. ¿A dónde se va el premio, a dónde se va el premio, a dónde se va el premio? Aunque sea una gorrita para el sol, por acá. A la chica que está bailando, vea. Como las dos patas, vamos. ¡Vamos a ver, no! Amigo mío, me lo negraces. Amigo mío, me no lo hagas. Vida del casado, es maravilla. Vida del sotero, qué linda vida. Vida del casado, es maravilla. Vida del soltero, guard mi mandrisa. El hombre casado que vive maltratado por su esposa, viva la mano El guano y producción Ven la gana, está triste Que se reciba acá, bueno mi manesca Que se reciba acá, su hidropinesca Sin tamborini, que se con sanguí Bueno mi manesca, sin tamborini El caballero que se con su esposa, viva la mano Y la ñora no deje bailar, viva la mano Báile papito, báile ese No hará que dar mal a los dos Un regalo maestro, para ver si lo hace bailar a la vecina ¿Su vecina es? Su vecina, haga bailar a la vecina, haga bailar Si hace bailar a las dos vecinas, y ahí le regalo Que chévere, pero hágale bailar, saque mano de bolsillo, eso no vuela A evangelistas Esa baila, mami baila, saque mano de bolsillo, eso no vuela Esa baila, mami baila, saque mano de bolsillo, eso no vuela ¿Qué chévere? ¿Qué chévere? ¿Dónde están los cumpleañeras? ¿Ariba la mano? ¿Dónde están los cumpleañeras? ¿Y dónde están las tóxicas? ¿Ariba la mano? ¿Y dónde están los hombres casados que viven maltratados de la suegra? ¿Qué chévere? ¿Quién se lleva este domita de cuadro del sonido? Vamos a ver quién baila bien chévere, los dejamos regalar de esta bonita. Bonita de cuento. ¿Cuántos más tenemos? ¿Cuántos? ¿Cien más? ¿No es la almohada del jefe a dormir? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! No se malo, señor. La almohada del jefe están regalando aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Felida, señor! ¡Asa! ¡Esa, esa, 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 esa. ¡Una copa más y a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos, chaval! Desde que no te viste. Dime por qué te vistes, dime por qué te vistes, todo te amorete bien, y así tú me vas a ir. A la gente ven a troncar las mismas ramas. Es cali, no te dejare, no te olvidaré. Bueno, sí, es cali, no te dejare, no te olvidaré. Simple llore, así, es fun, apliaje, no te olvidaré. Simple llore, así, esля sí, es bien, así, es fun, apliaje, no te olvidaré. Primero le ganamos una gorrita de la chula invitada A donde se va, a donde se va, a donde se va Cuidense que hay un buen piso A donde, a donde, a donde, a donde, a donde, a donde, papita A donde, a donde, a donde, a donde, a donde De la vuelta a la vecina, de la vuelta Dele un abrazo a la vecina Allá el vecino está mirando El caballero que está bailando con su esposa propia Ya, denle un beso, denle un beso al caballero Que es eso, denle un beso en la boquita a su esposa Eso, ven, pero con cariño Eso poco cariño que tiene Con lengua, que viva los maridos y un parmi Venga, 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 venga No se hachole, no se hachole Es su esposa No, pero si es su esposa, besen No, 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 en la mejilla Así no, todo en el centro, en el medio En el centro, en el centro Como lo hizo el caballero No a la fuerza, no a la fuerza Pero, hermanito, la señora no cruce De aquí, usted Yo sí dije, no le den Esa muchacha encuentra una chica por ahí A los camareros del mundo El que se va a ir dando con su enamorada A la gallada de atrás, arriba la mano Sería un recuerdo de Yuya Ilimitana ¿Sí o no? Por el fondo Venga, venga, a la gallada Eso, eso, a la gallada al fondo Venga, venga Los que están echando la mano hacia el fondo Venga, corriendo, poquito, corriendo Estamos de legado antes de Navidad Porque la Navidad viene más ¿Sí o no? Es un auto y una casa de Yuya Ilimitana ¡Sí! ¡Ja! ¡Várense, carajo! ¡Háganla a los que están de suerte en la gallada! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, no pasa con que pichula! ¡Ey, no pasa con que pichula! ¡Ey, manita, daño, gata! ¡Sáquenla, daño, daño! El caballero que besó a su amiga, venga, venga Para que no quede mal, no quede mal No venga, venga, ya lo tiene Venga mamita, venga Algo ha de servir, me lo besa Vamos, chita de mi vida Yo te quiero con ella Y panito de mí Mejor que le debo callar a ti Eso, mañana sale puesto para sus cabezas Al señor Camano, no voy yo Mi calma, por favor El Jovan y Producciones, venga por acá, ven Amarcita, venidita Yo te quiero con ella Y los que quieran cerveza también arriba de la mano Cuántos, cuántos aguitas calientes por ahí Una, dos, tres, cuatro El encargado de la agencia de Suscar, por favor Cinco, seis aguitas calientes para regalar al pueblo Una chica soltera, viva la mano Que no sea madre soltera, por favor Yo no quiero tener problema con su... Ya tú sabes Hay un anuncio así a lo chévere, a lo chévere Dejando chiste a lado La cooperativa lluvia ilimitada está ofreciendo útiles escolares Y uniformes para madres solteras, por favor Que sean de dos Que sean de dos, pero que sean del mismo papá Acérquense nomás a la agencia de Suscar Del parque central, dos cuadras A la derecha, allá Irán conociendo el que está dando el vaso de trago Él va a estar cogiendo las cartonas Y los padres solteros también ¿Dónde vamos a quedar los padres solteros? ¿Por qué no? Apoyará pues a los padres solteros también, maestro Una cerveza y otra cerveza Terveceros, salidas, malos ¿Dónde está el padre soltero de la noche? Eso, venga padre soltero Hay un regalo para usted, venga papito, venga Eso, cola papá, cola Es una gorrita por ahí para la guagua Jodido, es el padre soltero Aunque sea con eso para que mande a la escuelita Dale cabrudo ¡Eso, va el cabrudo! ¡Jodando! ¡Joder, con el cabrudo! ¡Joder, cabrudo! ¡Joder, cabrudo! El caballero que está sanito y limpio Por atrás, por atrás Es, que bonito Es, es, es Una cerveza, otra cerveza Una cerveza, otra cerveza Yo voy a tomar Un salinato Yo que me dejo Trito y salito Yo voy a tomar Un salinato Miren que me dejo Trito y salito Este joven hace como ve Sacando el polvo del piso Vamos a ir Ella se ha ido Y se ha marchado Ella se ha ido Y se ha marchado Y uno enyorada Rosa y grata Si quieres irte Ella en la misa Y uno sufriré Cuando te bañes Si quieres irte Ella en la misa El caballero que ha llorado Por una mujer arriba de la mano ¿Cuántos emocionados por esa huambra Cuando se fue a los Estados Unidos Y las chicas solteras que han llorado Por esa huambra también Por esa poca cosa Cantamos nuestra musiquita Cantamos nuestra musiquita Cáñani Vivan las cumpleañeras ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.